Hola amigos, bienvenido a mi canal. No olvides seguir y darle me gusta al canal. Estamos aquí con nuevas noticias de la pareja Jalil Ibrahim Jehan y Slaterkagu. Los amigos cercanos, la familia y los parientes de Jalil Ibrahim Jehan están actualmente en contra de Jalil Ibrahim? Entonces, ¿cuál es este importante tema? La respuesta está en la continuación del video Smile como saben, Jalil Ibrahim no sé caso a pesar de que tenía 40 años. La familia y los fanáticos del famoso actor también quieren que se quise y tenga hijos. Especialmente la madre de la actriz, Julián, quiere que su hijo se quise. Para Jalil Ibrahim Jehan prefieres ser carrera. Entonces, Jalil Ibrahim, que está en un relación con Slaterkalu, que recasar suitenerijos. La famosa pareja cree que estemos ya to pronto para recasar suitenerijos. Ambos presenuncias por continuar con sus carreras. Sin embargo, a diferencia de la famosa pareja, los fanáticos y la familia de Jalil Ibrahim no lo creen así. Incluso he que en este sen que Jalil Ibrahim ya pasa la edad de tenerijos. ¿Qué opinas sobre este tema? Si la famosa pareja decide que sars, que tipo de padres Rahili Ibrahim? Por favor compartúse pensamientos. Que te take on a more smile.